... He ido siguiendo un poco lo que ha ido presentando cada uno de los ponentes anteriores y por otro lado traía preparada una idea diferente de acuerdo a lo que me habían comentado determinados altos mandos de la industria aeronáutica. Recuerdo que hace no mucho tiempo, relativamente poco, hablando precisamente de la formación en ingeniería aeronáutica, hubo alguien que me dijo que solo hacían falta gente emprendedora y con buen nivel de inglés. Entonces, yo me planteé en presentarle al dueño de una academia de inglés que hay enfrente de mi casa a ver si era capaz de entrar en la industria aeronáutica y pensé que por H o por B se omitía lo obvio y lo obvio es que debe tener una formación técnica, tecnológica suficientemente buena, alta y elevada, como para poder abordar los problemas que se dan día a día. Y después viene lo otro. Efectivamente, para mí ha sido un placer ir escuchando a todos los que han venido hablando de que le han dado el peso que tenía que llevar la parte tecnológica. Por otro lado, digo, la Universidad de Cádiz. O sea, Cádiz está ahí abajo, todo el que la mira piensa en las playas, en el sol, pero no piensa en el aire. O sea, aunque haya paro y tengamos que vivir del aire un poco, mucha gente todavía no incluye a Cádiz dentro de ningún eje aeronáutico. Y Cádiz y la aeronáutica han ido siempre, pues, más o menos paralelos. Y la formación, por tanto, también. Sin embargo, los estudios puros de aeronáutica comenzaron hace dos años. Qué atrevimiento, ¿no?, a hacer hablar de la formación en aeronáutica en Cádiz. Sin embargo, la formación estamos hablando en ingeniería de fabricación aeronáutica. Con lo cual, vamos a limitar un poco el campo, o por lo menos, partiendo de algo más amplio, vamos a tratar de irlo haciendo converger. Por otra parte, deberíamos tener en cuenta que estamos pensando en hablar una formación en un contexto en el que se habla de la factoría del futuro, de la fábrica del futuro. El F o F, que en castellano sería FDF y que correría el riesgo de que si nos volvemos locos, ya antes lo apuntó Juan Francisco, podríamos ir más a una factoría de ficción que a una factoría de futuro. Y nosotros tendríamos que estar hablando de también una FDF, formación del futuro, pero no formación de ficción. A la hora de sentarse la gente que tiene más o menos una visión real de qué es lo que hay actualmente, qué es lo que ha tenido antes y hacia dónde queremos llegar y por dónde van avanzando las tecnologías y logra hacerla converger, tenemos ideas como las que nos han presentado antes, Juan Ramón y Juan Francisco, que son los dos con los que quizás yo también tenga muchísimo más contacto. Ellos son capaces, no ellos dos, el conjunto de personas que trabajan en esas líneas, de sentarse en una mesa con gente de distintos niveles, hacer una propuesta, que esa propuesta sea escuchada, estudiada y llevada hacia adelante. Estupendo. La fábrica del futuro tiene futuro. ¿Y la formación del futuro? ¿Tiene futuro la formación del futuro? Si nosotros empezamos a pensar en formar a gente para la fábrica del futuro, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con un ministro, que no nos vaya a cambiar la ley a la mitad y que nos diga que las cosas las tenemos que hacer de una manera o de otra. Lo segundo es que tenemos un corsé de planes de estudio, con un corsé de contenido y con un corsé de metodología. Y, sin embargo, tenemos algún tipo de legislación que nos ampara. Yo podría decir renuncio, me voy, esto no hay manera de hablar de nada de esto. Sin embargo, Juan Francisco, por tener un ejemplo cercano, fue alumno de la escuela y aquí veo cinco o seis más alumnos de la escuela implicados en la fabricación aeronáutica, entendiendo en la fabricación aeronáutica del futuro. Algo hemos hecho, algo estamos haciendo y supongo que algo podemos hacer. Pues basado quizás en todas esas reflexiones y amparados en un triángulo mágico con el que comencé a trabajar precisamente cuando se empezó a pergeniar la cátedra Tecnalia, en el que hablábamos de la formación como soporte a la I más D más C, que a su vez tenía que ser el soporte fundamental del crecimiento de las empresas, de las nuevas empresas, de las empresas con un amplio conocimiento y base tecnológica y que pudieran dar idea de cómo podría ser el progreso del futuro en países en los que no tenemos que estar pensando en un crecimiento por mano de obra barata, sino por mano de obra especializada. Y más o menos de esa forma cerramos lo que han dicho prácticamente todos los anteriores. Vamos a bajar entonces un poco a lo que decíamos antes. Vamos a hablar de Cádiz y la aeronáutica. Vamos a ver los estudios de ingeniería en general en Cádiz y los estudios de ingeniería de fabricación y su vertiente aeronáutica. Con una condición. Debemos estar siendo prudentes a la hora de pensar en cómo va a ser la formación del futuro. Vamos a estar bastante atados. Al principio parece que nos vamos a olvidar. Vamos a contar un poquito de historia. Alguna historia la vamos a meter con calzador, pero para que se vea el paralelismo que ha tenido siempre Cádiz con la aeronáutica. Y después trataremos de dejar una propuesta que se podría estudiar por todos aquellos que quisieran implicarse en la formación del personal que tiene que hacer frente a esa fábrica del futuro. Bien, pues si me voy a traer la historia y estoy andando por Cádiz, pues me voy a ir a cuando se fundó. Cádiz se funda hace 3.000 años, más o menos, y precisamente es de la fecha en la que se acota, años más, años menos, pues prácticamente el primer diseño aeronáutico, el primer profesor aeronáutico y los dos primeros alumnos aeronáuticos, aunque forma más parte de la mitología que de la historia. Pero el primer profesor, el primer diseñador era un arquitecto, dédalo, su primer alumno era muy bueno y lo mató para poder meter al hijo, que era Ícaro, que le salió más torpe y murió en el intento. En cualquier caso, en los primeros diseños, pues como ya sabemos, eran unos diseños muy basados, única y exclusivamente en la observación de los animales, tenían fallos materiales, se usaban los mismos materiales para conceptos completamente distintos y no se habían hecho estudios ni de aerodinámicas ni de nada, y sobre todo los diseños no quedaban registrados documentalmente, que es una cosa que también nos interesaría bastante ahora. Nos tenemos que mover muchos años más. Cuando en Cádiz se comienza a trabajar en la escuela pitagórica, uno de los primeros trabajos sale con, de los primeros que se realizan en Cádiz, salen con el estudio de un, bueno, iba a decir un investigador, un sabio griego en Arquitas de Tarento, que lo que genera es una paloma prácticamente tallada en madera con un primer mecanismo con el cual conseguía que algo volara. Pero ya, digamos, ahí sí hay algún tipo de vestigio histórico en el momento en el que queda una concepción en papel y, además, matemáticamente se trabaja en Cádiz. Bueno, bastante tiempo después, más de mil años después, Abbas Infirnas, en la época, en la del Gádiz, la escuela árabe de Gádiz, desarrolla uno de los primeros planeadores, con el cual se tira, además, desde una torre de la mezquita y lo cuenta. En medio hubo muchos intentos no tan acertados. Uno de los, de las maneras del trazado de las curvas, se realiza dentro de la escuela árabe de Gádiz. Luego empezamos a ver esas casualidades y esos paralelismos. Los primeros estudios universitarios en Cádiz, o que después derivaron en estudios universitarios, que fueron los de marina y los de náutica, con una primera concepción de fluido dinámica, salen en la misma fecha en la que Francesco de Giorgio y su ilustre notario Leonardo da Vinci empiezan a documentar los primeros diseños, algunos de los cuales medio se han llegado a probar después. Ejemplo como el que tienen ustedes a su izquierda de un ornitóptero, basado, por supuesto, en algo animal, pero ya haciendo cambios en materiales, o elementos precursores de elevadores por cambio de presión en giro, como el que tienen ustedes más a su derecha. El primer compendio sobre diseño aeronáutico se debe a Swedenborg y nace en la época en la que salen también los primeros impresos científicos de Cádiz. Y además se genera el Ateneo con una amplia vocación, con un volcado amplio hacia lo que eran todos los estudios entonces del mar. Digamos que empieza a crearse el cientificismo y se empiezan a abordar los primeros problemas de aerodinámica, con el nombre de aerodinámica, no de fluido dinámica ni de mecánica de fluido. Si nos vamos ya a la zona más cercana, vámonos a los años alrededor de finales del siglo XIX, sobre 1850, es cuando se encuentran documentados los primeros estudios de ingeniería en España, por supuesto, y en Cádiz, en particular. Al mismo tiempo, se empiezan a tener los primeros ensayos de vuelo, la gran mayoría con forma de ave, la gran mayoría ornitópteros, pero, sobre todo, uno de los más interesantes es el de Jean-Marie Lebris, que además saca lo que sería una especie de manual de elementos del diseño para un planeador. El primer vuelo de la historia coincide con la fundación de la actual escuela. O sea, que ya el paralelismo no lo hemos forzado. Hay prácticamente un par de meses de diferencia, yo creo, para que le diera tiempo al nuevo director de tomar posesión y ese tipo de cosas. Pero la nueva escuela de Cádiz, que recibe el nombre de Escuela Superior de Artes e Industrias, nace en noviembre de 1903, a mediados, y el vuelo es de principios de diciembre de 1903. Luego, por mucha mirada al mar, parece ser que estamos siguiendo no vidas paralelas, sino vidas convergentes. Tarde o temprano tenían que acabarse encontrando. En aquella época, para aquellos que conozcan Cádiz, muy cerca de la Plaza Mina, en un lugar que se denomina el Callejón del Tinte, es de donde comienzan los estudios en esa escuela, con las titulaciones de perito mecánico y eléctrico, peritos en construcción naval, normal, peritos químicos industriales y aparejadores. Ahí tienen a su izquierda la fábrica del pasado. Esa es tan pasado que el árbol que hay ahí, que era un drago milenario, pues se cayó y se quemó. Era la escuela del Callejón del Tinte. En el año 62, como también veremos después, pasamos al edificio y conjunto de edificios que tenemos en la actualidad. Y la derecha, en la fábrica del futuro. Nuestro producto son los estudiantes, al fin y al cabo, con un sistema de recepción del material que voy a tratar de no pronunciarme sobre el mismo, y al que, a diferencia de lo que se preveía, el edificio que vamos a ocupar se diseñó, se comenzó a diseñar antes de pensar en el espacio europeo de educación superior. Con lo cual, nosotros no vamos a tener la posibilidad de hacer una adaptación en el sentido en el que se nos ha propuesto antes para el montaje de los productos, sino que vamos a tener que montarlo con lo que vamos a ir teniendo. Pero bueno, aunque sea mal de mucho, con suelo de tonto, eso le va a pasar a todo el mundo en este país prácticamente. Bien, en 1910, la escuela pasa a llamarse escuela industrial, sigue llamándose escuela industrial y de artes y oficios, y sale el Bleriot 11 todavía con bastantes materiales compuestos de la época, textil, madera, incluyendo metales acero, pero también en la segunda parte de la década ya empiezan los primeros aviones comerciales, digamos, casi íntegramente de material metálico, que era el avance en aquella época. Bueno, yo decía que tengo mucha tendencia a… Bien, en 1923 se fundan construcciones aeronáuticas. En 1924 está la primera fabricación aeronáutica que se hace en Getafe con el Breguet 19A2 y ese mismo año la escuela pasa a llamarse escuela industrial. En 1926 se construye la factoría de casa en Cádiz y tres años después empiezan las primeras asignaturas con contenido de mecánica de fluido y aerodinámica y no está documentado, pero sí comentado, los primeros profesores que trabajaban ya en la recién creada factoría. En aquella época la formación era muy profesional, muy orientada a la profesión, no integrada, mucho experto manual. Prácticamente la formación aeronáutica se hacía después en la empresa, nada se hacía en la escuela. Empiezan a entrar los primeros peritos titulados de la escuela en casa y empiezan a ocuparse ya los primeros puestos de mandos intermedios. Esperando un poco que me metieran con el tiempo, ahí está comprimido una serie de secuencias, pero, por ejemplo, observen el paralelismo. En 1945 se crea la fábrica de casa en Madrid, metiendo ya mecanizado, que es el mismo año en el que se rebautiza la escuela ya como escuela de peritos industriales y maestría industrial. En el 72, cuando casa pasa a ser del grupo de interés económico Airbus, es cuando la escuela pasa a ser universitaria. O sea, esto no está forzado, ha ocurrido así, yo me lo he encontrado y me ha dado tiempo para estar charlando diez minutos de esto. En el 62, con la escuela nueva, se crea el laboratorio de metrología dimensional que ahora ha dado lugar ya al centro de metrología industrial. El paralelismo de Cádiz con la metrología es incluso físico, porque si observan abajo a mano derecha, la forma de Cádiz es la de un pie de rey, vista desde arriba. O sea, luego, queramos o no queramos, estamos abocados a ir tirando por cosas así. Ya en el año 72, del 72 al 2000, y corto en el 2000 por aquello de los cambios de planes y demás, hay una amplísima participación de profesorado de casa. Cada vez es más amplia la incorporación de estudiantes de la Universidad de Cádiz a casa, muchísimos acuerdos de colaboración, y comienzan a desarrollarse los primeros proyectos de I más B más I más T. La formación ya es superior, empieza a ser algo integrada, pero no es integral. Se complementa en la empresa, aunque la empresa necesita dar formación, ya hay parte que se hace en forma de práctica, la formación sigue basada en contenidos, y en ingeniería de fabricación, acercándonos al tema, es muy limitada, tan solo algunas especialidades tienen algo de ingeniería de fabricación. Y, sin embargo, el producto que estamos lanzando al mercado empieza a acopar puestos de bastante relevancia en casa. Siguiendo con algunos de los hitos, me voy a acercar un poco más a la participación de profesorado dentro de lo que ya es la ingeniería de fabricación, casi coincidente con la integración de casa en ADS. Porque cuando se funda la factoría de Airbus, se establece el área de ingeniería de los procesos de fabricación en la escuela. De nuevo, una aparente casualidad. Entre el 92 y el 2000, son dos solo los profesores de casa que colaboran con la universidad. Pasando hoy día a ser, bueno, ocho, entre ocho y diez, en algunos momentos quince, y ya veremos cómo se van haciendo esas colaboraciones. Los acuerdos entre la Universidad de Cádiz y todo el consorcio aeronáutico del sector están facilitando el intercambio de personal, la participación de profesorado en uno y otro sentido, y sobre todo la firma de acuerdos de I+.D. La formación ahora es mucho más integrada, hay formación en I+.D., hay mucha colaboración en I+.D., y estamos muy cerquita de poder empezar a trabajar en una formación dual, no externa, pero sí dual. ¿Cuál es el perfil del siglo XXI de un profesional de la fabricación en la industria aeronáutica? Me alegro mucho de poner el primero, notables conocimientos técnicos, y después una serie de destrezas y capacidades que cada día se nos van exigiendo más. Debe conocer el modelado y la gestión de empresas complejas, sistemas de fabricación distribuida, extendida, debe conocer todo eso, debe estar preparado para los cambios, debe tener visión de futuro, debe ser activo, proactivo, dinamizador y dinámico. No nos basta, no podemos crear ya solamente un profesional porque los robots nos los están poniendo ya de fuera. Luego necesitamos el humano más humano y la máquina más máquina. Esa dualidad parece ser que cada vez se va entendiendo más. Aparte, debe tener capacidad de liderazgo, saber trabajar en grupo, etcétera, etcétera, todas esas cosas. La pregunta es, ¿a esto responden los estudios universitarios? La respuesta no la voy a dar yo, pero la verdad es que muchos se encuentran lejos. La estructura ahora mismo está en tres niveles, grado, máster y doctorado. El grado tiene formación básica y desarrolla fundamentalmente de manera profesional, se imparte enfocado a contenido y desarrolla algunas competencias transversales. Se profundiza mucho más en el máster y en mucho más detalle en el doctorado. Ahí tienen…, están en las presentaciones, ya voy embalado, ¿vale? Si quisiera…, ahí tienen todos los grados. El grado aeroespacial, todavía no hemos tenido ningún egresado, vamos por tercero, se terminará en cuarto. Todas las experiencias de formación se han hecho a través de las otras ingenierías de la rama industrial, pero a diferencia de antes, sí hay ingeniería de fabricación en todas y en muchas hay un aumento de contenidos, una ampliación de contenidos. Hay intensificaciones en fabricación, se pueden realizar los trabajos fin de grado en las empresas y sobre todo es posible realizar una formación dual y al decir formación dual, compartir un año completo, asignaturas, empresas, entidades, centros tecnológicos, centros de investigación y universidad. Eso es formulable, no existe, pero además de ser formulable, puede ser formidable, porque la formación de cada uno puede casi dirigirse y personalizarse de acuerdo a las necesidades de el que pudiera ser un centro posterior. Hablar de que sí hay un máster específico en ingeniería de fabricación, con gran participación de profesorados de la industria aeronáutica, como lo tienen ahí, que además ya han participado en el diseño de los planes de estudio. Hay una lista, ahí pongo una lista de personas que las van a tener, que participan ahora mismo como profesores en el máster, en el grado hay otros, pero estos son específicos de ingeniería de fabricación y por tanto le dan la orientación. Y como cada uno ha puesto un caso de estudio, yo pensé, dije al principio, no, voy a pensar un caso de estudio con profesores como Juan Ramón, se obtienen productos como Juan Francisco, pero era reiterarme otra vez más en lo mismo. Dentro de lo que sería la ingeniería de fabricación y siempre dándonos un margen de cuatro o cinco años, que es donde la gente puede cambiar de las dos promociones que empezaron, la primera promoción es de 2007, esas, bueno, faltan uno que está en Madrid, en Getafe, y una chica que está en Toulouse, pero ahí tenéis personas que están ocupando algún tipo de responsabilidad dentro del mundo aeronáutico al cabo de estos tres o cuatro años. ¿Vale? Deciros simplemente que os dejo información del programa de doctorado, que también es en ingeniería de fabricación, y que tiene la formación, digamos, ya mucho más específica y más en detalle en I más D, con distintas líneas de investigación, algunas de las cuales, pues, ya se han puesto aquí y que han dado lugar a distintas tesis, de hecho, ocho que se han defendido ya en temas de industria aeronáutica y veintiuna que se encuentran en realización. Y ahora mismo hay siete dentro de empresas aeronáuticas, con lo cual, sí, ese tipo de formación sí se puede dar en el doctorado y no la podemos dar en niveles más básicos.